¿Cómo están amigos? Hoy para continuar con el diccionario arquitectónico vamos a ver la definición de puntal telescópico. Es un elemento de construcción que utilizamos de manera vertical que consiste en dos tubos que pueden desplazarse telescópicamente. Va un tubo dentro del otro y de tal forma que tiene un sistema de reglaje con un pasador insertado en los agujeros, en el agujero del tubo interior y un medio de ajuste fino a través de un collar que es roscado. El puntal telescópico se utiliza en las construcciones cuando estamos formaleteando, cuando lo utilizamos de una manera temporal que nos sirva de soporte vertical en las obras de construcción para realizar funciones similares y también para evitar derrumbes en las estructuras inestables. Es un apoyo que solamente es provisional y solamente se utiliza en el momento de fundir la placa. Lo que pasa es que el club va a estar aquí lo que va a hacer es que a un chat va alever la placa inestable roscana